Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y veo usted, este es el panorama que tenemos aquí para la entidad, uno de los estados hacia el norte que más precipitaciones tendrá en este viernes. Vámonos al detalle porque aquí nosotros en la capital estoy esperando que el termómetro se quede en los 17 grados. De hecho, vamos a amanecer por los 13, solamente 4 grados de diferencia a lo largo del día. Continuará el escenario bueno para lluvias, solo que con niveles menores hacia sábado y domingo. Y en la semana que entra estoy esperando un repunte en las temperaturas y bastante sol para despedir, por lo menos en el calendario, al verano. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias.